B.I.G. Welcome to Returns Para el que dijo que no estaba B.I.G. 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 anest Varias R.I.G. were come to mine whats do Blood, blood, blood Blood, blood, blood Welcome to Red Turn, Ambassador You know me, you know me, you know me You know me, you know Tú me tienes como andamos porque sabes que esto es real Como una bomba nuclear, una inyección elemental Junto a la instrumental, junto al chant, junto al ambasador Mi flow es fumigador, arrasador, bien caliente Ten cuidado de mí, están pendientes, ausentes en presencia Con la delincuencia, con la demencia Simple apariencia, en el rep, licencia Tú me entiendes, andas pendiente Porque en el 2016 no tengo la competencia No hay muchos múltiples No hay muchos múltiples No hay muchos múltiples Regla Regla SMB Returns, returns Returns, returns Returns, returns Returns, returns Slow murder Slow, 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 slow Slow murder boys B.I.G. Mike M.D. Nigga Ambasador Cher Y todos los productores Stand up Latinos stand up The fucking, fucking, fucking real shit The kings of improvisation Westside B.G. Kings, welcome to Return B.I.G. Mike Returns No pretendas que entenda tu mierda O la de los demás Es mejor que aprendas que este flow Tú jamás tendrás I know the verse But the last make is so fast I'm trying to make cash Desatar mi potencial inesperadamente Esto no es frecuente La próxima vez mejor suerte Me siento como el elegido Solo soy un chico que escucha Boom, bap, old school Estados Unidos No me involucro ninguna discusión Pasando el tiempo en otra dimensión O grabando otra fucking canción A veces siento que soy el number one Siempre me pregunto porque estoy en el mundo ¿Cuál es mi asunto en la sociedad? Es como preguntar ¿Cuánto dura la infinidad? Con simpleza Mostrando realeza Thanks God Por dejarme mostrar mi destreza I am free Like motherfucking bird Don't question this bird I know the best Boop know the worst Coming from my hug I see you My nigga I will shut Stump your face With my team But Es lo que piensas tú Que estoy atrasado Quieto en el pasado Pero ahí Es donde tú Estás equivocado It could be Could be MD B.I.G. Junto a L.B. It could be It could be MD MG SMB SMB It could be You can play without hope But you're gonna lose the war I'm not a stud yet But it's your respect Why you break your neck Like Buster Rams I do it just like Biggill X-Pram You know it's time To use the mind En defensa propia De mi no existe copia Ni imitaciones Causando sensaciones Manejando las presiones No es muy simple Tratar de ser humilde Mantenerse firme Ignorar las críticas Como si fuesen Creencias míticas No es la misma mierda De todos los días Estoy expresando mi poesía Escribiendo con las manos frías Que se joda la policía Es lo que dicen mis rimas Like in Bobby Wade Niggas with attitude Every time make a tribute To the old school Solo letra no utilizada La palabra como mi katana Cortando cabezas de raíz Demostrando grandeza Un infeliz 3.6 bitch Nunca dejaré Que una zorra me robe el alma Porque ningún hijo de puta Me arruine la calma Son expresiones típicas Las situaciones explícitas Breaking the law Making the law For my niggas This time coming with something bigger It could be It could be It could be B-I-G-B-I-G-S-M-B-S-M-B-S-M-B It could be It could be SMB-M-D-B-I-G-B-I-G-S-M-B B.I.G. Mike M.D. Red Turns For you Slow Murder Voice The Kings of Improvisation It could be COVID, n***a Y'all M.D. Old School Shit Predicted your end My Friend Yeah Yeah No hay amistades Solo hay enemigo en todas las ciudades Siempre tramando como meterse en ilegalidades Sin legado, solo un objeto Sin valor, olvidado No te recomiendo Hacer lo que estás haciendo Sabes que muy bien y poco Te vas cayendo El beat es frío Como el D Siempre lo has sido Envuelto en líos Inventando excusas Contra condena inconclusa De tu confianza siempre abusan No se puede escapar Como una prisión Como un final que no se puede evitar So you know This is my flow My show I grow every time, yo Vos no tenes Una puta idea De lo que es ser verdadero No, sabes lo severo que soy yo Mi promedio Siempre con mi cara de serio Mejora tu criterio No question Coward Muy letal Como cuando Kobe Bryant le volcó en la cara Dwight Howard For sure I will score No doubt You know what I'm talking about right now Tú no sobrevivías a esta melodía Poesía convertida en pesadilla en pleno día Te puedo tirar hasta que me canse No estás a mi alcance Tienes codiarme o amarme No hay opción Todo es una puta confusión Como la resurrección O la levitación Todo es confuso Iluso Te destruyo como un submarino ruso Sensacional A nadie le importa si tu estilo es importado o nacional A nadie le interesa tu estado emocional Es un dilema Das absoluta pena ajena Si te vestís como una nena La vida es dura y perdura Como en la piel una quemadura Sigo abriendo puertas Orientando a gente no experta Siguiendo de nivel Como siempre interpreto mi papel No existe amigo fiel Lo estoy haciendo Y lo hago Al cien por ciento de intensidad Lo estoy convirtiendo en una amenaza Para la tu sociedad No lo hago con maldad Daddy Tú no tienes una Ferrari El otro día te vieron con el alto de tu mami Son puros sueños el de ir a Miami Otra alucinación Creía que todo era algo real Pero todo fue una ilusión Será mi perdición No tengo opción Tengo que ser el campeón O volver a casta Mis letras como un tsunami te arrastran Y la gente no sabe lo que carajo pasa Siempre tengo material para cualquier instrumental No lo vayas a dudar No hay donde esconderse Se te acabó la suerte Llegó la muerte a tu puerta Es en Drastic con la mierda insierta Mike Mayer en la calle No olvides el detalle Tu boca que cae Ante que la bomba estalle Ando siempre fuego en la calle Ando bien fuego Tú me entiendes que tiro de nuevo Esto no es un juego I'll always go Tú eres un ghost Tú me entiendes Le tiro pa'l frente En esto vas a ver Cómo es un game over Cómo tiro en Miami Heat El más duro MD Junto a Mike Mayer en un beat Mike Mayer, slow murder boy En beat Latino stand up Can, ambasador West Coast, west side Zona oeste Vichikings Vichikings Vigmind, slow murder boys Red turns, the kings of improvisation West Coast, ambasador Estudio 2M music 2M gang You know Porque sigo fumando Purple Plants Mock with Purple Plants Mock, Mock Purple Plants Mock with Purple Plants Mock with Everyday Purple Plants Mock with Purple Plants Mock, Mock Purple Plants Mock with Everyday Purple Plants Fumando consumiendo hash, fast como flash, contando el cash, mirándomo pokemon como si fuese ash, smoke weed, mine es mi IG, yo rompo los beats, al que no le guste el humo que se vaya de aquí, yo fumo y fumo a mis enemigos, yo efumo, no presumo, estoy volar por tanto humo, las violetas, las azules y las verdes, para que te acuerdes, smoke weed, every day, my nigga, let's go, slow boys, slow game, ambasador Mi mente lenta, mi nombre se patenta, cuando tu fumas, intenta hacer lo que no aparenta, que ese olor se sienta, my house is my house, mientras tu pagas la renta, date cuenta a lo que te enfrentas, es así, digas lo que digas por ahí, no me importa a mi, mi nombre es BIG, my majority, my C, junto a SMB, junto a MB, a Chan en el beat, you know me, it could be, como Jordan en el fight, como Jao Min, tu me entiendes, mientras tu hablas de mi, yo sigo fumando Purple plants mug with Purple plants mug with everyday Purple plants mug with Purple plants mug with everyday Purple plants mug with everyday Emplemente tiene el escribillo Pasa el papelillo, porque le vamos a dar un fuerte ziquillo Tú me entiendes, pasa el juego, esto no es un juego Porque saben que yo quiero fumar de nuevo Smoke with every day, como en A-Dog Siempre tiro al day, porque es real, una inyección letal Me engancho con mi voz, mil letras y toda la instrumental Purple blends, purple blends Purple blends, smoke with Slow Morda Boys, B.I.G. Mike, Ambasador Chen You know, the kings of improvisation B.I.G. Slow Morda Boys, Returns The kings of improvisation, Ambasador You know me, for you Una sonrisa, dejaste rastro de belleza en los lugares que tú pisas Cuando me acaricias, no es nueva la noticia Lo que yo siento por ti, eres todo para mí Y sin ti, yo me siento infeliz Una sonrisa, deja rastro de belleza en los lugares que tú pisas Cuando me acaricias, no es nueva la noticia Lo que yo siento por ti, eres todo para mí Y sin ti me siento infeliz La más bella por ti, bajo la luna y las estrellas Mi corazón es sincero, sin ti yo me desespero Cuando no estás a mi lado, yo te extraño Un día sin ti, parece un año Yo te amo y no en vano, dame tu mano Que yo quiero mostrarte mi amor y corazón Yo quiero enseñarte, yo solo voy a amarte Voy a cuidarte, como la princesa que eres Yo voy a tratarte, porque es así Sin ti, no existiría Mike C O V.I.G. O S.M.B. You know me Una sonrisa, deja rastro de belleza en los lugares que tú pisas Cuando me acaricias, no es nueva noticia Lo que yo siento por ti, eres todo para mí Y sin ti, yo me siento infeliz Una sonrisa, deja rastro de belleza en los lugares que tú pisas Cuando me acaricias, no es nueva noticia Lo que yo siento por ti, eres todo para mí Y sin ti, soy infeliz La más bella, no sales de mi cabeza Tu amor día a día hace que crezca mi destreza Mi voz se entona Para barrio gaona No sales de las neuronas Yo te quiero a ti y a nadie más No me importa lo que digan los demás Este amor no va a parar jamás Yo te lo prometo Que a mis enemigos los pillo y a to' les meto Es así V.I.G. Mike Blow murder Boys Returns Una sonrisa, deja rastro de belleza en los lugares que tú pisas Cuando me acaricias, no es nueva noticia Lo que yo siento por ti, eres todo para mí Y sin ti, yo me siento infeliz Returns Ambasador Estudio Chant in the beat You know me The king of improvisation The real shit, real music For you, my lover про part SMB 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 Slow murder boyze S&B Yeah Deal with it Kimbo Beats Your ID looks weak quality, criminal mentality No fake stories, I teach some people with no hurry In rap game, homie Stephen Curry No beef, just release any speed All in the beat, just a taste of sasset Like it always takes, it's part of the process Talkers need to learn how to earn respect Without scaring nobody, it's the body time The line you must be see, read, skill you should be I'm so eat like nobody was in it For a week, my style ain't weak Nigga, I don't give a shit What you think of me, it's MB Not a fool, following the rules Sometimes I'm into school, but I wasn't the realest in my class So nice like Raskes, automatic just like Nest I confess, I'm not the best I say fuck the rest, believe in me See if you did, now I'm rising to the next level I'm just a crazy rebel This is for the niggas in the ghetto So give me the mic and give me go first Give me the mic and I'll give you what you deserve Yeah Speak all day with it You get it? It's time to set it No Speak all day with it It's time to set it Yeah You know Rappers Not big trappers Almost role models I know how to defend me in a battle Don't look for the trouble, bitch please I'm disturbing the beast I cannot stop when I'm flowing When I'm clothing shit to other suckers Look brother, I'm here not to make friends I hate things with no sense So hold on I can't say on fire It's your desire You are a liar Be quiet I'm legendary player like Kobe Bryant I got my own tricks You get it? Speak all day with it It's time to set it Who the fuck think you are? You someone? You wanna rock? Faggot motherfucker on hard knocker I got time For pussy ass niggas Coming with something bigger Every time I be triggered You are a copy Fake clone Scrappy And forever alone On the ground Some pound for pound The most valuable player You need A player faker Speak all day with it You get it? It's time to set it Speak all day with it You get it? It's time to set it Motherfucker Speak all day with it Speak all day with it Fire a car B-I-G T-R Forrevo nigger, keep this going, ambasador, bes Reddor Purchase your tracks today P.I.G. Mike, Slow Morda Boy Como los tiempos de Ander, tú sabes quién soy Sabes dónde estoy, Mike, Mike El cabecilla de Slow Morda Boy, el de los toys El de las cortas y los largos Tú dime cuándo y dónde aparezco y los jalo Te tumbamos el flow, asqueroso mamabicho Que todo esto depende, te lo he dicho Yo te fusilo, te aniquilo Donde tú has visto un kilo, eres un fracaso Tu rap depende de un hilo Tu caracha, tú solo tienes mala racha Tu M del mundo tacha Tira 335 para la cancha y no le da ninguno Yo tiro uno pa' adelante y no queda ni uno El humo que fumaste te queda en la boca Simplemente en la troca Tú me entiendes que es así El real motherfucker de la letra Siniestra, el que penetra como metra Tú me entiendes, no interpreta En esto en la libreta Mike Meyer es mi nombre Tú me entiendes, no te asombres Este es mi lado under, viene un school de 90 Back to the 90's Tú me entiendes, andamos siempre así Así que no te frustres Tú me entiendes como andamos, el bien ilustre Tirando para el frente en esto a ver si no te gusta Si te gusta o no te gusta, eso no me importa Porque saben que hay un Kennedy y lo volaron Que es un dropea escolta Tú me entiendes, Estados Unidos Nosotros aquí seguimos, andamos bien unidos Nunca caemos porque ando siempre en fronteo Tú me entiendes, los rostros feos, le bajo el león Andamos siempre así Mi nombre fue Big Mike, Mike Myers, Mike C Es en B, con en B, con en Soul, con Chan Las gatas se pegan a mi como si fuera un imán Mike Myers, B.I.G. Mike, back to the 90's Flowmer, that voice, the freestyle El mundo de la improvisación Aquí no escribimos, aquí todo sale de la mente Cualquiera se puede trabar, pero eso se ve más de mente Puedo hablar improvisando, tú sabes con quién ando Slowmer, that voice, all the hell is coming soon Ambassador Para que tanto fronteo, las cosas tienen que salen naturales B.I.G., 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 Mike, 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 Mike B.I.G., 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 Mike, 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 responds, B.I.G., 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 UnsimparumDank! Es una noche solitaria Si son todas mis noches diarias El ritmo del beat Simplemente calmando mis ansias Solitario desde la infancia Poniéndole sabor a toda esta rima ranciada Mente de sicario, un solitario En mi vecindario Yo soy un cualquiera Más frío que un alma verdadera percedera Yo soy honesto Pero tengo mis defectos Y de esto yo sé cuáles son los defectos secundarios Yo siempre ando en mi vecindario Rompiéndole a todos el glosario Tú me entiendes con la letra siniestra El que penetra como metra Tú me entiendes Te rompemos la silueta El miedo en la gaveta Lonely night 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 Noche solitaria Noche solitaria Con un flow que siempre yo tiro a la rumba Cuando te se funda Saca la funda Te hago cavar Tu propia tumba Después de esta Escucha la rumba SMD Junto a AMD Aquí, 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 rompemos el beat En ambasador Rompemos el flubigador Siempre andamos porque después de esta me dicen el portador Tuve el seguro para llegar a la cima Hay que pasar un puro De seguro los acuesto Después de esta yo te apuesto Que es así, no soy un chico apuesto Yo soy que es real El maleanteo A los feos Siempre le bajamos el dedo Porque esto es real Back to the 90's Es así, es así, es así V.I.G 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 Mike Slow murder Boys Red Turns The kings of improvisation You are now listening to AJV PURCH PURCH S Mocking Cush S Mocking Cush The PURCH PURCH S Mocking Cush S Mocking Cush 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 The PURCH Sin demora 7 p.m. a 7 a.m. 12 horas Para matar Pa' aniquilar Pa' asesinar I am the fucking killer La calle está en calma Bien ready las armas You know Para robar las almas You know Cuando a la suerte Suena la alarma Con la máscara llena de blobs Welcome to my hood Esto es la calle triquillo No es Hollywood The hood The streets Llena de OGs Fuck the police Fuck the police This is the PURCH The Cush The guns Smoking blunt In the Bronx You know me My nigga Esas 12 horas Espero que Dios te bendiga Porque te vamos a caer Te tenemos en la mira 100 en la barriga You know Mi testimonio 12 horas Pa' sacar el demonio Porque es PURCH PURCH S Mocking Cush S Mocking Cush S Mocking Cush The PURCH PURCH S Mocking Cush S Mocking Cush B-I-G S Mocking Cush Las cortas y los largos Las AK los palos SMB Las armas los jalo West Yo no me las doy de malo Yo soy bueno y lo humilde Y tú eres bien raro Yo vengo de barrio No soy un producto caro Aquí te dese más caro Luego yo me acicalo Cuando me vean No corre y dispara Espero que me digas Todas esas cosas Que dices de mí en la cara Simplemente es así No olvides mi nombre Slowmore Da Boys B-I-G Mike El de los likes El que tiene las tenis Nike I for one Don't choose anyone Te dejamos en down Te rompemos todos los down Y simplemente acribicho La AK la 40 No olvides el cuchillo Con la máscara llena de blood Welcome to my hood Welcome to my hood Blood Blood Welcome to my hood Welcome to my hood Blood Blood Purse 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 Smoking Cush Smoking Cush Smoking Cush The Purse Purse Smoking Cush Smoking Cush Smoking Cush Fuck Donald Trump B-I-G Mike B-I-G Mike Slow murder Voice The Purse The Purse Ambassador Slow murder Voice Chant in the beat B-I-G Mike SMB The Kings Of Improvisation Fuck the Police 삶 You are now listening to AJ Speaks A fine B-I-G B-I-I-A время Y c-i-i-t- Maybach Music J Lord J 1 Yo sé que me tienes envidia a mí Porque estoy por encima de ti No me rogues pobre e infeliz Te voy a dar un culetazo Yo te voy a partir Esto es así, así nací Yo soy Mike C Yo sé que me tienes envidia a mí Porque estoy por encima de ti No me rogues pobre e infeliz Te voy a dar un culetazo Yo te voy a partir Yo soy nací, así nací Yo soy Mike C ¿Me entiendes? Santa Cati Ando en Maserati, en Bugatti Los Illuminati, los intocables Hable quien hable Tú me entiendes que esto es improvisado Tú me entiendes que esto es así como esto Lo tengo virao Ando guillao, ando fronteando Carlos tú sabes de andar lamentando Santa Cati Yo sé que me tienes envidia a mí Porque no tienes la vida Me dirás porque no tienes otra salida Fuck the police, en el país Cabrón, tú sabes que esto es así Yo soy así Porque saben que yo soy Mike C Santa Cati Yo sé que me tienes envidia a mí Porque estoy por encima de ti No me rogues pobre e infeliz Te voy a dar un culetazo Yo te voy a partir Yo te voy a partir Esto es así Así nací Yo soy Mike C Santa Cati Tú me entiendes como andamos Porque saben que en esto ando guillao Ando rapeao Tú me entiendes que es así Improvisao, bien pensao De la mente Tú me entiendes, no dice nada Bien coherente Así yo te voy a decir cabrón Porque saben que en esto no voy a presumir El humo que se fuma Tú me entiendes así Te tiramos la laguna Porque saben que en esto soy Mike C Cabrón Tú me entiendes Te voy a dar un culetazo El pepidazo Cuando yo paso Cabrón, tú sabes Cuando da paso Santa Cati No sé que me tienes envidia a mí Porque estoy por encima de ti No me rogues pobre e infeliz Te voy a dar un culetazo Yo te mando party Melba, música Todos los pilas Metan la fila Para tirarme Hagan la fila El mismo doxila Metan la fila Porque saben que es así No dejo lila Donde abrí tus kilos Simplemente yo los aniquilo Ram Y tu vida depende de un hilo May that music Slow murders De los night It's big turns Mea música May that music May that music La la musha M drastic Aguace Una Black Y Troẽ L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!